Módulo académico de aprendizaje, preparatorio para SaberPro y SaberPro TIT, unidad didáctica 1, características y fundamentos de las pruebas SaberPro y SaberPro TIT. La unidad didáctica 1 se enfoca en el reconocimiento de las herramientas básicas para la presentación de la prueba SaberPro y SaberPro TIT y su uso para la resolución de talleres tipo selección múltiple y de metodologías diversas. Se trabajan contenidos de fundamentación técnica de la prueba en los módulos genéricos, tipos de lectura, tipos de texto, aspectos básicos de semiótica, aspectos fundamentales de la constitución nacional que son requeridos para cada estudiante desde su papel de ciudadano, propósito del texto y conceptualizaciones de la competencia lectora. Todo esto a fin de que el estudiante pueda mejorar su comprensión lectora en los diferentes componentes, lectura crítica, razonamiento cuantitativo, competencia ciudadana, comunicación escrita e inglés y desde los diferentes tipos de texto que encontrará al presentar la prueba de estado SaberPro o SaberPro TIT.